Las personas que defendemos la libertad individual, la propiedad privada, la iniciativa empresarial, la protección de nuestros valores como cultura, últimamente estamos siendo tildadas de personas de ultraderecha o ultraderechistas o de derecha extrema. Es más, se está observando en los últimos tiempos por parte de la prensa un incremento importante de este adjetivo asociado a muchas iniciativas dispares a nivel político que pretenden simplemente ofrecer una manera alternativa de organizar la sociedad siempre de acuerdo con el Estado de Derecho y, por supuesto, con el orden constitucional. Debido a ello, estamos siendo objeto de insultos, descalificaciones, incluso agresiones verbales o físicas, o, ¿por qué no?, intentos de asesinato por las ideas que defendemos. O incluso estamos siendo víctimas de un uso arbitrario de la justicia y de ese delito llamado delito de odio para censurarnos, cancelarnos, aislarnos y limitar nuestra posibilidad de manifestar nuestras ideas. Tanto es así que, recientemente, Conor McGregor, por un tuit que ha publicado tratando de defender los valores y principios de la sociedad irlandesa de la que él es miembro, ha sido investigado, está siendo investigado, por un presunto delito de odio. ¿Estamos en Europa y en España ante una nueva ola de discriminación e intolerancia? ¿Podemos hablar de derechofobia? ¿Qué mecanismos psicológicos hay detrás de todo esto? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Bien, sabrás que recientemente, el último fin de semana, en Irlanda ha habido una serie de disturbios ocasionados por una sociedad muy molesta con unas medidas políticas extremadamente proteccionistas de las personas inmigrantes en ese país y, sobre todo, de aquellos inmigrantes que no comparten algún tipo de valor o principio típico de la cultura irlandesa y católica o protestante. Y todo esto fue originado a raíz de un enésimo, sí, porque ya ha habido muchos a lo largo y ancho de Europa, enésimo caso de una persona que ha acuchillado a un niño sustrayéndole de la madre en plena calle y sin conocerle. Este acontecimiento supuso la gota que colmó el vaso para muchos irlandeses que están cansados de ver cómo sus calles están cada vez más ocupadas por personas que no forman parte de su cultura, no hacen para integrarse en su cultura y, además, se muestran hostiles a la hora de convivir con los propios irlandeses. Si bien se benefician de ayudas y subsidios públicos, por el otro lado, no hacen como para contribuir a la sociedad irlandesa, más bien parasitándola. Y ese descontento acumulado en el tiempo y, sobre todo, ante la inoperancia de las administraciones públicas, que, más que limitar o regular esta tendencia, parecen que la incentivan, ha desembocado entre una serie de disturbios que, además, han aprovechado unos cuantos ultras para sembrar el caos en Dublín y, no sé si otras zonas de Irlanda. Este acontecimiento claramente no es un acontecimiento aislado, puesto que este tipo de intentos terroristas se han dado en distintas partes de Europa. Bélgica, en Francia, en Suecia... Y parece convertirse esto en una praxis muy habitual por parte de algunas personas pertenecientes a una cultura muy concreta, la cultura musulmana, que acaban instalándose en Europa en distintos países y operando de manera random, prácticamente casual, contra la población civil de aquellos países. Esto, desde luego, hace sentir a la población autóctona muy desprotegida. Más aún, si cabe, sí, por parte de las instituciones y de los políticos, no recibe una clara idea acerca de medidas que permitan limitar este tipo de acontecimientos. Y, es más, se consideran más bien víctimas de un progresivo aumento de la incorporación y nacionalización de personas inmigrantes. Que, además, últimamente esto de la palabra inmigrante se está tergiversando con un eufemismo, tratando de llamarle simplemente migrante. La diferencia entre un inmigrante y un migrante es la perspectiva de la persona que ve y observa ese fenómeno de la migración. El migrante se considera a sí mismo un migrante en cuanto está de paso, pero para las personas autóctonas que reciben a esa persona, esa persona se considera un inmigrante porque va a ir a vivir ese sitio. Es más, si el migrante tiene intención de quedarse en ese lugar, lo más normal es que entonces se defina a sí mismo como inmigrante porque tiene intención de echar raíces en ese lugar. Así que, bueno, se trata de utilizar ese eufemismo para pintar una realidad como transitoria cuando, muchas veces, ciertos acontecimientos incluso están siendo producidos por personas de nacionalidad, porque han sido nacionalizadas o incluso porque vienen de segunda o tercera generación. ¿Pero qué le ha pasado a Conor McGregor? Conor McGregor, en respuesta a todos estos acontecimientos, publicó este tuit. Tengo la traducción y dice, no es eso algo, la imagen absoluta de débiles y débiles. El que más divide a todos es el hombre débil. Ha ocurrido uno de los crímenes más horribles que esta nación jamás haya visto. Ya no nos importa lo que ustedes tristes casos tengan que decir. En una guerra no eres nada. No retrocedemos, solo calentamos. No habrá marcha atrás hasta que se implemente un cambio real para la seguridad de nuestra nación. No vamos a perder más mujeres y niños a manos de personas enfermas y retorcidas. Para empezar, ni siquiera deberían estar... ¿Qué? Ni siquiera deberían estar en Irlanda. La traducción es así, de aquella manera. Llámalo como quieras, no nos importa. Que Dios nos ayude a todos. Irlanda por la victoria. Y a continuación de ese tuit publicó otro que traduce Mark Vidal aquí en Twitter que dice lo siguiente. No apruebo los disturbios de anoche. Sin embargo, entiendo las frustraciones y entiendo que se deben tomar medidas para garantizar que se produzca el cambio que necesitamos y rápido. Habrá cambios en Irlanda. Recuerde mis palabras. En el último mes, niños inocentes fueron apuñalados al salir de la escuela. Ashley Murphy asesinado. Dos hombres de Sligo decapitados. Este no es el futuro de Irlanda. Si no actúan pronto con su plan de acción para garantizar la seguridad de Irlanda, lo haré yo. ¿Hasta qué punto realmente Conor McGregor está incitando al odio? ¿Y hasta qué punto está manifestando unas ideas acerca de un modelo social que le gustaría tener en Irlanda? ¿Y hasta qué punto ese modelo social, o en qué momento de la historia de la humanidad, pretender un modelo social de este tipo se ha convertido en algo ilícito, anticonstitucional o de extrema derecha? ¿Por qué hablo de extrema derecha? Porque parece que a día de hoy todo aquello que no encaje dentro de un sistema dialéctico que admita a un Estado protector e intervencionista que garantice la colectividad es susceptible de ser considerado de extrema derecha. Tanto es así que la palabra extrema derecha se está utilizando como etiqueta a muchísimas realidades que no atienden a ese mainstream, a esa idea de base, que no atienden a esos principios necesariamente socialdemócrata o más bien socialistas directamente. Tanto es así que he hecho un recorrido de noticias. Recientemente Javier Milei, que es un libertario, es decir, una persona que defiende los principios liberales, ha ganado las elecciones de Argentina, es presidente y estos son los titulares de muchos periódicos. Milei gana la selección en Argentina, la victoria del ultraderechista Javier Milei en Argentina, Euronews. El ultraderechista Javier Milei gana las elecciones. Milei tiene un componente libertario que lo hace un bicho y luego dice Cristóbal Rovira, politólogo que investiga a la extrema derecha, analiza en una entrevista la similitud y diferencia del presidente electo. Otra vez asociándolo a extrema derecha. El economista de extrema derecha Javier Milei, France 24. El periódico. ¿Por qué ha ganado Javier Milei el ultraderechista Javier Milei, nuevo presidente argentino? Giro a la extrema derecha, France 24. Radio Nacional, Radio Televisión Española. Elecciones argentinas. El ultraderechista Javier Milei gana. La revista Jacobin. La conexión de Milei con la extrema derecha global. La sexta. Javier Milei, el candidato ultraderechista. Fíjate que hay una diferencia muy grande entre la ultraderecha, entre la derecha incluso, y la filosofía o el modelo político-liberal. Pero Javier Milei no es el único. Ha pasado también hace un año a Giorgia Meloni en Italia. El país titulaba el laboratorio italiano que normalizó la ultraderecha. ¿Quién es Giorgia Meloni? La controvertida política que tiene sus raíces, política en el movimiento social italiano que surgió de las cenizas del fascismo. Elección en Italia. La ultraderecha encabezada por Giorgia Meloni. ¿Quién es Giorgia Meloni? La líder de la ultraderecha italiana. Fíjate cómo todo esto va alimentando páginas y páginas. Pero no es lo único. Aquí tenemos el último caso de Wilders. El político que ha ganado las elecciones en Holanda, también en los últimos días. El país titula la victoria del ultraderechista Wilders. La ultraderecha euroescéptica y xenófoba. La extrema derecha, dice neutral, gana las elecciones en Países Bajos. Confidencial. La ultraderecha gana las elecciones en Países Bajos. Radio Televisión Española. Claves de la victoria de la ultraderecha en Países Bajos. Y seguimos. Seguimos con el caso de los disturbios en Irlanda. Elementos de extrema derecha queman coches y tiendas. Dublín sacudida por disturbios de ultraderecha. El heraldo. Europa Press. Más de 30 detenidos en Dublín en disturbios promovidos por la ultraderecha, también. Grupos de ultraderecha. El acuñalamiento múltiple que deriva en disturbios. La policía indandesa. Grupos de extrema derecha. Como ves, esta palabra se utiliza para distintas realidades, mezclando incluso realidades como es la italiana, que puede ser más parecida a la española, con la realidad holandesa, que es totalmente diferente. Con la realidad de Javier Milley, que es un libertario que es muy diferente incluso de lo que puede ser Donald Trump, y que muchas veces se asemejan al respecto. Hay un vídeo recientemente estrenado por VisualPolitik, te dejaré en enlace en la caja de descripción para que lo veas, donde se habla de las diferencias entre Javier Milley y Donald Trump. Pero parece que para ciertas partes de la población, todas aquellas partes que defienden unos valores socialistas, todo aquello que no encaja con su discurso, acaba siendo tildado como ultraderecha o como derecha extrema. Y no solo tildado, sino utilizado de manera despectiva con el fin de censurar y descalificar las propuestas, propuestas variadas, porque estoy hablando de políticos que tienen propuestas muy variadas al respecto, simplemente porque no atienden a los principios típicos del socialismo. ¿Hasta qué punto, entonces, podemos estar hablando realmente de un fenómeno de ultraderecha cuando todo el mundo alrededor, Italia, Holanda, Irlanda, Argentina, inician un despertar hacia un nuevo modelo de política, votado por los habitantes, por tanto legítimo, y hasta qué punto se está tratando de censurar con una serie de descalificativos que rozan la paradoja de convertir en xenófoba, precisamente a esa izquierda que no admite que exista un modelo, un modelo político, un modelo de Estado diferente de su propuesta. Y en este sentido, me planteo y te planteo hasta qué punto estamos ante una ola de discriminación y de prejuicios hacia todo tipo de propuesta que no englobe y no integre valores y principios típicos del socialismo. ¿Hasta qué punto las personas que defienden ese socialismo son aquellas que están practicando esa discriminación, ese racismo intelectual, esa ola xenófoba que trata de cancelar, censurar y descalificar a toda persona que tiene idea o que propone ideas diferentes del modelo socialista? Ya sea un modelo libertario, como es el de Javier Milley, o un modelo tradicionalmente de derecha, como puede ser el de Giorgia Meloni, o un modelo como el de Donald Trump, o un modelo aún diferente como es el de los países nórdicos. En Dinamarca han sido definidos los criterios para considerar lo que es un gueto, y tienen dos niveles de gueto, tal como se explica en otro vídeo del cascarón de nuez que te dejaré en la caja de descripción. Son considerados guetos aquellos lugares donde el 50% de la población, al menos el 50% de la población, es extranjera, no perteneciente a la cultura europea. Donde el 40% de ellos ni estudia ni trabaja. Donde el 60% no tiene un nivel de escolarización mínimo. Donde la criminalidad triplica la tasa de criminalidad media de todo el país. Y donde los sueldos son inferiores a un 40% del salario mínimo interprofesional de aquel país. Dinamarca y el gobierno de izquierda de Dinamarca tiene identificados hasta 40 puntos, 40 zonas en el país, que atienden a estos criterios. Y está tratando de eliminar estas zonas con actuaciones intensivas que van desde el alejamiento de los hijos, de los matrimonios que viven en esos lugares, al menos 25 horas a la semana, para que se integren en la población local y conozcan los valores de la cultura autóctona. La prohibición de volver a sus países de orígenes para vacaciones, o incluso la desocupación y derribo o expropiación de edificios, con el fin de evitar la ocupación ilegal de más personas en ese lugar que atienden a esos criterios sociodemográficos. Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la vara de medir? ¿Hasta qué punto realmente estamos haciendo una valoración objetiva de las distintas realidades de Europa y del mundo? ¿O hasta qué punto simplemente estamos utilizando cierta terminología para descalificar, aislar y arrinconar a personas que piensan de una determinada manera? Y aquí viene la reflexión que te paso a ti y te pido me compartas en la caja de comentarios. ¿Considera que todo esto puede ser fruto de una ola xenófoba de la izquierda hacia todo tipo de planteamientos diferentes y ajenos a los principios socialistas? ¿Son las personas que piensan diferente necesariamente personas de ultraderecha o de derecha extrema? ¿Qué hay de malo en defender la protección de unos valores y unos principios típicos autóctonos de una tierra, de una cultura y de una nación? ¿Por defenderlos o protegerlos esto nos convierte necesariamente en personas de ultraderecha o de derecha extrema? Al respecto, quiero cerrar con una última consideración, que es volver a un post, el post de otro post de Conor McGregor, que dice lo siguiente. Es en inglés y te lo voy a traducir. Mira, aquí está la traducción. No relaciono el crimen con la migración. Relacione el crimen con las muchas políticas fallidas de sus gobiernos para proteger y asegurar a los habitantes de Irlanda. Hay un verdadero fallo en la seguridad nacional. Necesitamos crear un nuevo grupo de trabajo para evaluar a todos los que ingresan a Irlanda. Nuestros nativos y nuestros visitantes se beneficiarán de esta tranquilidad. Necesitamos la deportación de aquellos que están aquí ilegalmente y que han cometido un delito aquí. Es necesario que se cree una nueva unidad específicamente para esta tarea. Llámelo protección de Irlanda. ¿Qué hay de malo en defender todo esto? ¿Crees que esto es expresión de un comportamiento de extrema derecha o de ultraderecha? ¿Es esto racismo? ¿O tal vez es más bien racismo el hecho de censurar y cancelar todos aquellos que piensan de una manera que no le gusta a quien gobierne? Cuéntame en los comentarios. Con esto de todo, si este video te ha gustado, dale a like. Si crees que puede ayudar a otra persona que lo comparta, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos hablando también de este tipo de falacias y, ¿por qué no?, escuchando también cuáles son tus opiniones y las opiniones de nuestra comunidad. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.